Como te habíamos anticipado, vamos a presentar un disco El disco se llama Contratiempos y es de parientes Pero, para presentarlo, estamos con Guido Covini Cantante y guitarrista de la banda ¿Cómo andás, Guido, querido? ¿Todo bien? Martín, amigo, muy bien, acá, con muchas ganas de hablar con vos Hacía mucho tiempo que no teníamos esta posibilidad Ahora está llegando el verano, siempre con ganas de volver a Paraná Con ganas de, bueno, de compartir un momento ahí juntos Ganarte un rato de Playstation, como siempre Está bastante fecho frío, así que... La última vez que nos cruzamos fue en un show, justamente, Varadero El show de Varadero, ¿te acordás? Sí, y usted va a haber sido en los últimos del año Eso te iba a decir Si no fue el último, está ahí nomás, porque esto fue febrero Claro, fue ese y después creo que tocamos en... No me acuerdo si Buenos Aires hicimos algo y en Arribeño Ajá Ah, no, tuvimos la costa también Bien En Pinamar Y después se tomaron vacaciones, está bien Merecidas Sí, año sabático Está bien Para terminar el disco Ajá, bien Bueno, disco nuevo, un nuevo disco en la vida de parientes Ya habían lanzado seis adelantos del disco, casi la mitad El disco contiene trece canciones Sí Es una nueva metodología, viste, de lanzar discos Y la verdad es que está bueno porque son... Son como que largás un disco ya cocinado, viste Claro Es medio loco porque te obliga a volver ya a arrancar esas canciones del próximo disco Pero bueno, cambió la manera de pensarlo a los discos Con esto de que la gente últimamente escucha un tema de tres meses y cambia Nada, viste, nos obliga, si queremos mantenernos a estar sacando temas cada tres meses Y no un disco cada tres años Sí, 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 tal cual, tal cual Va todo rápido, loco Dijiste tres meses, la gente escucha tres meses Yo no sé si escucha tanto tiempo una canción Sí, yo creo que no Va rápido Sí, pasa rápido las canciones y bueno, nada, viste, también depende de la canción Hay canciones que yo me acuerdo prohibido, aguanto un año ahí con todo Ajá Pero en esta época de, así, de encierro, cuarentena, dura menos me parece Sí, 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 había que apurar el tema de sacar canciones Sí, está bien, la gente en esta cuarentena, bueno, nada, se encerró en su casa Y lo que más hacía era escuchar canciones, escuchar música Por suerte Total, totalmente O sea que lo que más he hecho en esta cuarentena es juntarme con los chicos a escuchar música Y eso es una buena manera, viste, de este momento, no muchas bandas sacaron discos Porque obviamente uno saca discos cuando tiene la posibilidad de poder salir a tocarlos Claro No sean viejos Pero nosotros como, como teníamos tanto entusiasmo y tanta ansiedad No nos apostamos, no podemos ser, Martín Somos gente muy ansiosa Sí, sí Y... Conozco Y yo estoy con, con ansiolítico y todo Pero nada, tuve que sacar el disco, se llama Moría Sí, y encima sacaron un disco de trece canciones ¡Una bocha! Y se llama Contratiempos, el disco, todo, todo bien, bien de la mala suerte, viste Ajá Eso, es verdad Trece temas, Contratiempos Y, y bueno, viste, a veces hay que jugarlo de la mala suerte Para ver si tenés un poco de suerte Bueno, se llama Contratiempos porque, bueno, la primera canción se llama Contratiempos Y esa tiene una historia bastante especial De un día que salieron de gira y casi lo meten preso Sí, el revistar, viste El día que le conté nunca me imaginé que iba a tomar esta magnitud Y yo dije, ya veo, pero escuché al tipo que sufrió el accidente y fue a su juicio Y me quería matar A vos te lo puedo contar porque no creo que ande por Paraná No, no, no pasa nada acá, claro No, pero fue, fue algo Pero sí, se me cruzó un loco en moto, en contramano Completamente borracho, sin luz Y a 120, 130, no pasó nada, vos sabés que fue Y de ahí me fui cantando el tema Que abrí el disco Así nomás Así nomás Yo tenía otra historia Bueno, también La policía, toda la movida esa fue bizarrísimo Claro, que la policía lo llevaba obviamente para declarar todo Pero en un momento frenaron Imagínate vos el auto hecho pedazos Los instrumentos atrás La policía cuando vino dijo listo Estos son Sí, sí, sí Total, se robaron todos De pecho nos agarraron El auto hecho pedazos Los instrumentos y las caras de ustedes Todo un combo Hermoso Listo, adentro Adentro no Nada, cero alcohol Cero todo Vos nos conocés que somos pibes Sí, sí, sí Pibes muy sanos Muy deportistas Muy buenos jugando a la Playstation Así que Ordenan, limpian la casa Eso también lo sé Juntan los platos y los vasos Bien Vegetarianos Sí También hay uno que molesta ahí Bueno La policía le toma los datos obviamente todo Y lo lleva como para hacer la declaración Y frenan en un momento los policías a comer pizza Frenaron en el medio de todo ese menjunje Frenan en el medio los tipos a buscarse la pizza Acá me joder Mientras llevaban Claro, mientras llevaban a ustedes Y de ahí salió una canción De ahí sale la canción Contratiempos que Nada Nunca me imaginé que iba a tener tanta repercusión Ajá Perdón Martín Si se escucha mucho quilombo Es que Mi señora me echó en mi casa Porque está siendo psicólogo Ah, está bien Se dio cuenta Sí, me agarraste en la calle Pero Acá en Junín, viste Salen las motitos con todo Ah, acá está muy igual Tranqui Acá está muy igual Hay más moto que gente acá Sí, sí No pasa nada Va con caña de escapa abierta mejor Sí, sí, sí Se cree que no sé Bueno, y mirá que loco De dónde salen las canciones Uno, lo que menos te espera Es esta Esta historia Y de ahí salió La canción encima Que le da nombre al disco Totalmente, sí, sí De ahí sale Y bueno, nada Le da nombre al disco Todo anterior a la pandemia No tiene nada que ver con la pandemia Ni con nada Pero bueno También los 13 temas Venían un poco por eso Dentro de la mala suerte Tuvimos la suerte No apasionada Claro Bien Después también El disco tiene invitados Tiene invitados Está Una gran, gran, gran Cantante española Que se llama Guitarra Andrés Que ahora es el tema Que se viene Que es Tus Asuntos Está el Titi de Pastillas Del abuelo Bien Y bueno Está mi entrañable Y gran amigo Manu Quieto En Por la Boca Vivo el Pez Ah, eso es un cover De Fito y Fiti Paldi, ¿no? De Fito y Fiti Paldi Sí, es una Es una Una humilde versión De una banda argentina Que bueno Fito nos Nos felicitó Que le gustó Viene ahí Viene ahí Sí Por la Boca Vivo el Pez Junto a A Manu Quieto Bueno, el disco ¿Se terminó de grabar En cuarentena O ya más o menos Lo tenían? No, se terminó En cuarentena Vos sabés El quilombo Que fue para mí Conseguir micrófono Toda la movida Contratiempo De hecho La canción La voz La grabé En mi casa Ah, pa O sea Así que Nada Nos fuimos equipando A poquito Yo ya tenía Un mini Estudio Ahí viste Una computadora Una placa Un micrófono Y pintó Y, a ver La cuarentena Empezó En marzo Medio de marzo Casi fin de marzo 20 de marzo ¿Qué había grabado Hasta ahí? Sí Hasta ahí Había grabado Siete temas El resto Se grabó Todo en cuarentena Qué locura Todo ¿Las canciones Ya estaban Escritas? ¿Ya estaba Lista Digamos Para grabarse? ¿O Fuiste Escribiendo En la cuarentena Para este disco? No, no Fuimos haciendo Y con los productores Que tenemos Fuimos Acomodando Un montón De cosas De hecho Se hizo Gran cantidad De cosas Y tenemos Después un gran Ingeniero de sonido Que es Edu Pereira Que labura Con grandes bandas Del rock nacional Y mezcla Y edita Como si Hubiésemos grabado En grandes estudios Claro Y la verdad Que Juan Bruno Y Pepe Césped Son como productores Muy, muy buenos La verdad Que es una gran experiencia La que hemos vivido Junto a ellos A hacer este disco Que son tres temas Pero Un montón de ellos Entraron a las radios Y gustan mucho Y aparte De entrar a la radio Tienen un sonido Que te enorgullece Viste Como parte de la banda Después Vamos a tener que Defenderlo en vivo Pero La grabación Que se escucha Me encanta Bien ¿Sos conscientes Que Todos los temas Que haces Son pegadizos? Bah Vos sabés que Me lo dice Mucha gente Ajá Pero Pero sí Tienen Tienen eso Eso De pegar Y Un poco también Lo que buscamos Cuando hacemos temas De Que tengan Alguna lógica Y algún atractivo Para Para cantarlo Es unión siempre De parientes Que La hinchada del Sarmiento Canta un tema Claro Y también De patronato Ah la de patronato También acá Una vez que se llega A la cancha Es otra Es otra cosa Olvidate Sí No cobras nada De esa de ahí Pero bueno Ya te canta la hinchada Sí Es ahí Te Estás Te eternizaste La cultura ¿Y has probado Cambiarle la letra A una canción Para Hacerla hinchada? No No Pero Podría probarlo ¿No? ¿Y cuál ¿Cuál te De algún barra Amigos? Claro ¿Cuál ¿Cuál pensás Que puede andar? Mira Contratiempos Me parece que tiene Algo Como para Para la cancha Ajá O un estribillo Yo creo que podría Tendría que armarla Y después Después te la paso A ver qué Bueno Yo se la presento Acá a la gente De patronato A ver qué Si aprueba A ver si la canta Tercer disco El anterior fue 2016 Como Martín Que justo Pasó una moto Ajá ¿Es tercero Cuarto disco? Es cuarto disco Pero tercero editado El primero Está En una tumba Ahí Ajá Eso ¿Por qué está En una tumba? Y Viste Son muy Vergonzosas Las canciones De ese disco Ah bueno Pero son de ustedes Sí Igual no tienen Mucho que ver Con la banda Y no hay forma De Volver a grabar Algo así Y acomodarlas Lo mismo Ojo Ale Kurz Del Bordo También dijo Lo mismo Que por ahí Le da vergüenza Algunas canciones Del primer disco Pero también Sí Dice Teníamos 14 años Claro Sí Tenés 14 15 16 No sé Y escribís Cada boludez Claro Te querés morir Bueno contamos entonces A partir del 2014 Con Actitud 2016 Dejo todo por vos Y 2020 Contratiempos Pasaron 4 años Entre un disco Y otro Pero No quiere decir Que entre ese medio No hubo nada Porque empezaron a salir Canciones Que hace ¿Cuál fue? Prohibido fue la primera Que salió hace cuánto El año pasado Y Prohibido salió En el 2018 Creo Claro O sea Siempre estuvieron En constancia Sí Siempre Siempre Fue una cuestión Viste De estar Dice yo Tratando de Hacer canciones Todo el tiempo Y Ir largándolas Y bueno Justo Prohibido Que fue la primera Que salió Una de las canciones Que Que nos dio Una posibilidad Muy grande De De Llegar Que se llama Telefe A un montón de lados Y la verdad Y la verdad Que eso Fue un gran éxito Para nosotros Cuando decís llegar A Telefe ¿En qué estuvo? Estuvo en 100 días Para enamorarse Ajá Después También en Minta Que es una radio Recontraescuchada Salía ahí Con un lugar Y viste Tuvo Tuvo Su recorrido Al tema Pero yo la verdad Que fue de las canciones Que Nos ha marcado Un antes Para nosotros Bien Y para ¿Cómo es el tema? Te llaman De la Novela Serie Dice Che Mirá Vamos a usar tu canción O la usan Y ustedes después Se enteran No La usan Y después Se enteran Así que No 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 es más Que Que te avise Alguien Viste Che Estás Prohibido En la propaganda Publicina De Cientia Para no molarse Claro Y ahí Todavía está eso Que te avisan ¿No? Che Escuché Tu canción En la radio Sí Todavía está eso La gente te avisa Ajá Es una locura Está buenísimo eso Es una locura Está buenísimo Porque Primero Que están sonando Y segundo Que la gente Reconoce Quienes son Claro Te dice Che En la novela Es muy loco La próxima Es actuar En la novela Guido Te tengo fe ahí Olvidate Ahí la rompo Toda Bueno Contratiempos Igual Los músicos Algo de actuación Tienen Porque Viven haciendo videos Sí 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 Hay que hacer videos Pero Es algo que odio No es algo que digo ¿En serio? En el de contratiempos Ahí Bueno Metieron un autito Actuaron Sí Sí Ahí metimos Metimos algo De actuación Pero nada Fue muy Muy Incipiente Igual Leí La actuación De improvisación Y todo ¿En serio? Mirá vos Activaciones actorales Vamos Viene ahí Viene ahí Bueno Ya se viene Una telenovela De Guido Covini Guido querido Bueno 13 canciones Tiene Este nuevo disco De parientes Se llama Contratiempos Vamos a Elegir vos Una Y yo Voy a elegir Otra Y por qué Elegís La que elegís Para escuchar Ok Yo elijo Digo yo Sí dale La primera Elegí vos Tus asuntos Bueno El segundo tema Del disco ¿Por qué? Y Porque Es el que Más me pega hoy Ajá Y Es el que Creo que Más me gusta Del disco Creo que sí Que es de los temas En realidad Hay un montón Que me gusta ¿No? Pero Pero ese Tiene algo Que me moviliza No sé cómo explicarlo Ese fue Uno de los De los temas Que se hizo En cuarentena Sí Sí De lo nuevo Bueno ya me estoy cansado De los viejos Viste Claro Sí 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 Bueno Igual Sabés que sacaste un disco Que ya no es más tuyo Y es de la gente Totalmente Totalmente Bueno Vamos a escuchar Guido querido Te mandamos un gran abrazo Ojalá pronto pase esto Y se vengan acá A pasear A tocar Dale Arnemos algo Cuando pase todo esto Seguramente van a andar por acá Dale Martín Un abrazo grande Y un saludo muy grande De toda la gente Allá De borde Y de para el mar Mándale un fuerte abrazo A todos los otros Que ya ve que lo quiero mucho Dale Nosotros también Cuidarte Abrazo grande Chau Guido Chau chau Todo lo que pasa acá Búscalo en